La familia de los pollitos Con su fío, fío Fío, 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 fío Baila y canta Con estilo y fío Para todas las pollitas Y por otras Que todavía dicen Fío, 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 fío Vamos a bailar Húmedo a los pollitos Miguel Martínez Dicen Sonido González, Enrique y Lega Rampi y Canisma Para el taxi más sabroso Para el Terco Los Panchos Locos El Chore Miguel Mi favorito El Chore Pancho Locos Para el famoso Pequeños Bajos Craig Zendorf Para el Jesus Tremendo CTK Vallesitos Locos Canal Lido Yamael Siempre con el Miguel Vale Carte el 3 El famoso Bochito San Miguel Almodoña Venimos buscando las señaladitos Solineros No me dejan apoyar San Miguel San Miguel Para el Mañano Para el Jan Arturo Nenel Lalo San Miguel Martínez Al Moloján Hoy Y C Todos los borrachitos y fronteras Miguel 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 Martínez Para el Jornal Para el Jornal Con Quintos Forever Hoy presumo una flor Mucho menos una rosa Hoy presumo a la más hermosa Para Mariana Vega Lo dice Pequeño Ángel Bato 13 Terco Yeltsa Y C La comoda los tí Valvamoso Saiz Amor Diana Para Julio César Y Susana Amor sabroso Dímido su 13 Lo digo Yeltsen A la comibosa le da Le vamos a estar siguiendo La novedad Hacia la eternidad Valvamoso Añejo Álex Héctor Ramoloya de Juárez En Toluca Pachitos Locos Johnny Salsi Leo Carlos Eñejo En esta noche apoyamos Te apoya a Brian Manuel Lamerino Valenchaque Y todos los que mataron No queremos marihuana Ni mucho menos cocaína Hoy queremos que seas Nuestro padrino Valabarraca Salsera de Por Vida Va la banda Fanáticos del Sabor Iván César Valabarracisco José Luis Pocos pero reconocidos Zama de Ocapulay La ciudad de altura No queremos marihuana Mucho menos cocaína Solo que nuestro padrino La barraga Salsera Está aquí Va el morrito Su amor Nis Va la hermosa Nis El morrito Esa noche Ajá Venga se va para el pulgue Los niños de Cristal San Pedro El Arco Son y loco Pachito 13 Club 14 Ale Enrique Leja El Jimmy El Perraga Bien 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 Para el Félix y el Ganso Puro seguridad El Félix y el Ganso Miguel Martínez Paranoía y su amor Manny Vas a Chapatos Locos Libre Puebla Recitas y Amalleras Y todas las pollitas Cárdenas 13 El famoso Bochito San Miguel Almoroyá Bien Rosa Ruedi Y Nesli Van a Crespa El famoso Miki Enríquez Natel Enrique Soy con El Más Sabroso El Más Sabroso Para Adrián El Jack Huichu Venga para Gerardo Como le gusta la Crespa Ecuatoriana Para Cuerce Ebre a Perros del Mar Sacapulpa Para Huichilipas Siempre con el Imperio Del Miguelón El increíble sonido Samurái Es Ojo Goy Venga para el Che Y Somores Miki Para Cholos Ven payasos locos Barrio muy borracho Nos vemos el viernes Claro Para Pequeña Chely Venga y las imaginarias Cuatro locos Tres escandalosos El famoso Bande Más Sabroso Para Fanáticos del Sabor Para José Luis San Francisco San Francisco San Mateo La Fula Escúchala El increíble sonido Samurái Venga para todos los cojetos Forever Para el famoso Force Para su pequeño Adrián Oscar Su pequeño David Dios Luqui Eduardo Samur Marilu Insoportables de la Cumbia El J El Boluño de Juárez El Boluño de Juárez Suave Al salir de mi casa Mi mamá me dijo Ponte tu rosario Que vas a representar A tu barrio San Miguel Paránico del Sabor Para José Luis Iván y César Para Francisco San Mateo Capula Hoy Venga para Olesio Para el Sombras Para el Chicharito Para el Samas Con la sensación de B En Toluca San Pedro Totolpepe Regoza Jairi Y Nesli El increíble Con el tema de la Cumbia de Labonero Para la familia más sobrosa Para la familia Palacios Sí señor El Corquín Vaya Brando Fieles seguidores Invictos Desde 1999 René Y Manuel Guerra José Luis Héctor Rojo Axel Y Miguel Para la madre De Los Rugras Dinacia Hernández San Miguel Amillalco Toluca Claro mis amigos La Cumbia de los Pollitos Cumbia Andina Bueno pues vamos a tratar De no regresar Tanto a las canciones Porque queremos Escuchar Muchas ¿Vale? Saludos Para el centro Toluca Villa Cuauhtemus Sensación Coca Canalitos Huepa Sensación La Raza Superauténticos Kiss Siempre con Miguel San Pedro San Pedro El Alto Pachitos 13 Sonilocos Seguidores de Miguel Martínez Cacho Jimmy Palapilo Ale Rica Lega Un saludo Hoy quiero agradecer Públicamente a ustedes En esta linda tierra Que gracias a ustedes A la gente de Hidalgo Y bueno pues toda la gente Que estuvo presente En nuestro aniversario Número 27 Que fue todo un éxito A veces un poco mal Organizados los eventos Pero bueno Con todo el cariño De gusto Queremos agradecerles Esperemos que les haya Tocado su playera 500 playeras Se subimos regalando Ese día Para toda la banda Seguidora de Miguel Martínez El día primero de diciembre En la pista La capo Así que Hoy Queremos agradecerles Tanta gente de Toluca Que estuvo asistiendo A ese aniversario Muchísimas gracias A todos los que fueron Y bueno pues también A todos los que De alguna manera Pues por situaciones Adversas Ya sea que Pues hay que trabajar Al otro día O por ejemplo Que con la pinche economía Nada muy bien Pero pues queremos Agradecerles a todos Sus muestras de cariño Y de apoyo Para el club de insoportables De la cumbre de estación Niños Luque El famoso Force Para Eduardo Mijarral El Jota El mandal sabroso y sabrosa De Almoloya Para el famoso Pablito Esael La fuerza letal Los niños llamao Para niños Solidarios Pachos locos Tres besos de cristal Matos locos Almoloya de Juárez La fuerza letal Con Miguel Martínez Hoy El increíble sonido samurai Vamos a ponerle sabor Con eso que se llama La gaita del amor